de la mañana, Gobierno de la Z-101 en la edición de este día, martes, martes 24 de octubre, siendo las 8.28, mucha gente, aunque usted no lo crea, nostálgica aquí por la fecha, esto no tiene madre, pero somos una democracia, somos una nostálgica por la fecha de hoy, hay gente que no lo quiere decir, ahorita el diputado hablaba de la ley que evita, a reivindicar a ciertas figuras históricas, y salió de una vez un San Cristóbalense ahí a decir que eso era inconstitucional, y estoy de acuerdo con él, y estoy de acuerdo con Felipe en que es inconstitucional. Señores, tenemos invitados especiales, tenemos un invitado especial porque Sigmund Freon Mena, además de que viene, lo tenemos con frecuencia acá hablando de los diferentes temas de las alianzas públicos privadas, que son una realidad, que tiene un efecto tangible en el terreno, pues es también un actor sumamente importante del Partido Revolucionario Moderno, es un delegado ante la Junta Central Electoral, y fue siendo un abogado más joven, porque joven sigue siendo todavía, junto a otros togados de los que echó la batalla jurídica en su momento, cuando se peleaba en el Partido Revolucionario Dominicano, y cuando obviamente había que dar el paso ya a fundamentar jurídicamente la nueva identidad de este Partido Revolucionario Moderno. Muy, muy buenos días, vamos a hablar precisamente de primarias, de procesos, de fechas que ya están culminando, de presentar el resto de las candidaturas que faltan por señalar, y de un calendario electoral que ya está bastante avanzado. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, José Luis, a los amigos aquí del Gobierno de la Mañana, contento de estar aquí, como tú dices, ya yo me siento parte, de verdad, de este staff. Estamos en cinco minutos, quincenal. Quincenal, David, de acuerdo. Bueno, gracias por permitirnos aquí, por lo menos el día de hoy, conversar un poco sobre los temas, como tú dices, políticos, la agenda y los calendarios que tenemos encima, en vista de los procesos electorales ya venideros. ¿Nos limitamos a la política o podemos entrar en otros ámbitos? ¿Usted quiere preguntar? Yo quiero que tú nos hagas una aclaración en función de una opinión que emite hoy en su opinión editorial Inés Aipum, en el Diario Libre, que me imagino que tú la leíste. Bien. Ella dice, ¿qué pasa con el desarrollo de Pedernales? Ella, el editorial se llama Tres Preguntas, y la tercera pregunta es, ¿qué pasa con el desarrollo de Pedernales? La Corporación Turística Cabo Rojo busca fondos privados para desarrollar un proyecto que no ha atraído a las principales cadenas hoteleras españolas, ni a los fondos que se han interesado en otras playas, ni a hoteleros locales. El proyecto suena prometedor y es lo que el sur espera, pero los problemas obvios de un proyecto tan grande no aparecen suficientemente solucionados en los papeles. Hay, es mi pregunta, ¿hay realmente algún tipo de problema con las inversiones que puedan venir a Pedernales? No, ningún problema, Rosendo, ningún problema. Leí ese artículo que fue realmente ayer que doña Inés Aipú lo publicó. Mira, yo creo que lo que existe con el tema del proyecto de Pedernales es cierto desconocimiento de parte de muchos actores de cómo que se está estructurando el mismo. Lo primero es que nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con la búsqueda de capital privado. Recuérdese que estamos hablando de un proyecto público, el cual, para la entrada de cualquier socio, que no sea el propio gobierno, sea un socio privado, requiere de un proceso abierto de licitación que permita la concurrencia y que cumpla con todos los requisitos establecidos por las normas. Entonces, nosotros tenemos ya más de cinco meses que aperturamos un proceso en búsqueda de un socio estratégico para el proyecto de Pedernales, proceso que deberá culminar entre diciembre y principios de enero del año próximo. Tenemos dos grupos importantes, un grupo nacional y un grupo internacional, los consorcios participando en el proyecto. O sea que no ha habido ningún tipo de dificultad para obtener sociedad. Lo que pasa es que nosotros no podemos entrar un socio de la noche a la mañana. Eso requiere de una serie de depuraciones, de verificaciones, de cumplimiento, de capacidades financieras, de experiencia en el manejo de desarrollo turístico como este. Nosotros estamos buscando, no es solamente un capital. Lo primero es el tipo de capital. Estamos hablando de un socio que puede invertir 650 millones de dólares en un plazo de cuatro años. Pero en adición a eso, también tan complejo como eso, un consorcio que tenga experiencia en el desarrollo de destinos turísticos. Capital y aval. Claro. Tiene que tener un aval de experiencia porque nosotros no solamente queremos los recursos, sino es alguien que nos acompañe a poder desarrollar ese master plan con toda la ley y con lo que requiere un destino de esa naturaleza. Entonces, por el hecho del tipo de desarrollo, porque no es un desarrollo privado, no es que yo salgo mañana a vender una tierra tampoco, porque tampoco estamos vendiendo tierra. Estamos buscando una sociedad. Entonces, ahí no hay la más mínima dificultad. Estamos cumpliendo con una serie de requisitos previos que son necesarios para, por ejemplo, ¿qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos ya como gobierno hemos invertido cerca de 300, 400 millones de dólares en ese proyecto con fondos públicos. Y toda esa información tiene que ser mínimamente circulada con esos participantes de ese proceso, los presupuestos, los diseños. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Entonces, ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Estamos cumpliendo con los plazos, el cronograma que nos hemos establecido desde el inicio. De igual manera, tampoco como menciona doña Inés, a quien respetamos mucho, tampoco tenemos ningún tipo de problema con las cadenas españolas. Todo lo contrario. El primer hotel que va a operar en Cabo Rojo es la cadena Iberostar, que es el primero que aperturará, que fue que el presidente fue a dar el primer caso, y el año que viene estará abriendo sus puertas. O sea, que no hay ningún inconveniente con Cabo Rojo Pernal. Es todo lo contrario. Sismu, tú has estado viéndote con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la reforma... Me ha seguimiento, tú. Tú sabes ese tema que me gusta. Ese tema que me gusta. Para la modificación al régimen concesional, vi tu opinión. Ciertamente la ley 340-06, aunque disque regula, en la práctica no ha podido entrar a establecer los principios de la ley de compra y contrataciones a las concesiones ya otorgadas por el Estado, ni a las que se han seguido otorgando, las pocas, porque este gobierno ha dado poca, por lo menos en los sectores regulados. Y tú hablabas de la necesidad del equilibrio de riesgo, de la ausencia de cláusulas exorbitantes a favor de los concesionarios. Sin embargo, el régimen concesional es muy especial. El riesgo, en principio, casi siempre del concesionario, sobre todo en los grandes proyectos. ¿Cómo vas tú a poderle hacer entender, porque ya habíamos estado hablando con esa comisión y hacerle entender la particularidad del régimen de concesiones para que no sobre regulen ahora y pasemos de nada a un todo y a frenar más la inversión privada en régimen concesional? Tú sabes que, Susana, nosotros estamos muy conscientes de eso, y principalmente luego de que fue aprobada la ley 4720 de alianzas público-privadas, entendemos que, en especial, o sea, en adición a las bonanzas que trajo la ley y las particularidades que tiene que benefician la posibilidad de poder hacer alianzas público-privadas, el tema de la eliminación de las concesiones en la ley 340 dejó cierto limbo jurídico, algunos espacios que tienen que ser resueltos, porque existe la confusión, y lo he vivido en la práctica, en el ejercicio de las funciones que estoy actualmente realizando, de que muchas instituciones se entienden, cuando se habla de concesión, quién es el órgano que regula, o ante quién debe acudir, o si las concesiones realmente que fueron derogadas de la 340 son solamente sobre aspecto de infraestructura o va más allá. ¿Qué ocurre con las leyes especiales que prevén ese tipo de concesión, como la, tú acabas de mencionar, la ley eléctrica, telecomunicaciones, minería, y otras demás? Y se hace necesario, entonces, abordar esa reforma en la cual, más que imponer más condiciones o mayores complicaciones al privado, lo que queremos es que haya una correcta, como tú acabas de mencionar, una correcta distribución de riesgos, permitirnos que nos sentemos en la mesa a discutir de manera más abierta, porque hay situaciones que puntualmente estamos viviendo, que para la razón por la cual ese proyecto de ley fue sometido, tú sabes que previo a la 340, en ese lapso del año, podríamos decir, de la década del 2000, desde el 99, 98, hasta el 2007, 2008, que salió el reglamento de la ley 340, se otorgaron ciertas concesiones importantes para la República Dominicana, en materia aeroportuaria, en materia portuaria, en materia de infraestructura, en temas, por ejemplo, de estacionamientos, y qué es lo que ha ocurrido, que gran parte de esos contratos no tienen una especie de sombrilla jurídica que permita cierta regulación efectiva de los mismos. Entonces, lo que estamos encontrando es que cuando contratos que ya están en ejecución, que llevan en etapas muy maduras, se nos presentan situaciones las cuales no podemos abordar, porque no necesariamente el contrato per se tiene todas las particularidades, porque también hemos ido aprendiendo, hay que reconocerlo. No es lo mismo exigirle a la Administración Pública del año 2002, que exigirle al año 2022 con el nivel de conocimiento, de maduración que tenemos de los técnicos que han ido incorporándose al sector público. Entonces, estamos tratando de que esta ley, que es una ley más o menos tiene un carácter especial y temporal, nos permita abordar situaciones puntuales que estamos en estos momentos sufriendo como Administración Pública con contratos consencionarios que son de importancia y relevancia para el país. Por lo cual, nosotros lo que queremos es que el Congreso nos permita realmente poder sentarnos a discutir y a modificar algunos de estos contratos, que los propios contratos ni siquiera establecen un régimen, por ejemplo, de la prórroga de los mismos. ¿Cómo podemos renovarlos? ¿Qué tiempo tienen más allá? El caso de salida. Exactamente, el caso de salida, las indexaciones, temas de verificación de tasas, ajustes inflacionarios, todo ese tipo de cosas y eso es lo que busca la ley. ¿Qué esperamos? Fue aprobada en el Senado ya y la Cámara de Diputados ese día rendió informe favorable a la Comisión de Hacienda y esperamos que aquí el compañero y hermano Aníbal Díaz pueda también trabajar para que tenga agenda rápida y pueda ser aprobada del hemiciclo. El partido ha tenido varias actividades importantes. La más reciente de esta, el seminario auspiciado por la Secretaría de Finanzas del partido, pero con un acompañamiento técnico jurídico importante en el que tuviste la participación precisamente como delegado y también por el abordaje que tuviste, bastante aspecto jurídico y la participación del pleno casi de la parte técnica de la Junta que estuvo dando facilidades. Por un lado ello y al mismo tiempo la convención de delegados que tiene que validar, ratificar los resultados de las primarias que hemos realizado para elegir al presidente de la república, cuándo será esa asamblea de delegados y además el alcance de esa asamblea. Lo primero, Aníbal, es que sí, el domingo pasado estuvimos participando en el taller de manejo de finanzas y fondos de actos de campaña, ingresos y gastos que fue organizado por la Secretaría de Finanzas y nosotros mencionábamos y todo el mundo pudo, yo creo que lo ha así reconocido tanto actores políticos dentro del PRM como de otros sectores que fue un ejercicio loable que hay que replicar por el hecho de que ahí, bueno, la presencia fue alrededor de 600 candidatos de diferentes posiciones del país completo y lo importante y lo interesante es ver el interés de todos estos candidatos de aprender un poco de topes de campaña, de financiamiento, de recaudaciones, de registros contables, de cómo iban a llevar todo su procedimiento de reportes de lo gastado en las campañas, por lo cual el PRM marca un precedente que yo creo que será replicado por los demás partidos políticos del país porque lo que nosotros tenemos que empezar ya es a trabajar con nuestra militancia, nuestra dirigencia de lo importante, que la clase política muestre niveles altos de confiabilidad y transparencia hacia el uso de los fondos, de los fondos privados y los mismos fondos públicos porque muchos de los candidatos reciben fondos del partido cerca de la campaña, fondos que posiblemente sean entregados por la Junta Central Electoral a través del presupuesto nacional. Esa participación, a nosotros nos tocó una parte que no es muy, podríamos decir, amigable, pero ya estamos acostumbrados. Lo primero que hablamos es sobre el tema de las licencias. Ya hay una disposición de la ley electoral y hay una disposición también que es un decreto emitido por el presidente de la República en el cual a partir de la proclama en la cual la Junta Central Electoral reconoce las candidaturas, en el caso primero de lo municipal, todos los funcionarios, tanto del sector público central o descentralizado como de los ayuntamientos deberán tomar licencias, perdón, no renunciar. Licencias sin disfrute de sueldo. Y eso es algo que ahí recordamos, aclaramos y explicamos a los compañeros para que sepan que a partir del mes próximo ya todo el mundo que tenga una candidatura y hoy ostente una función pública, no importa el nivel que sea, tendrá que tomar una licencia. Y de igual manera abordamos el aspecto que siempre es controversial y que hay que empezar a cumplir y es el tema de los topes de campaña, topes de recaudación, cuáles son las capacidades que tienen las personas físicas de poder aportar por demarcación, de igual manera el nivel de los reportes, o sea, todo lo que son las obligaciones que tiene que tener cada candidato de las diferentes modalidades de elección municipal y congresual, así como presidencial, que cumplir en virtud de la ley. Porque ya la ley de régimen electoral, a diferencia de lo que existía antes con la ley anterior, ya hay un régimen sancionador para el incumplimiento de estas obligaciones que se establecen a los candidatos. Y mencionábamos, por ejemplo, que si tú te excedes en el tope de campaña, el gasto de campaña, más allá del 5% de lo que está establecido por la ley, tú puedes ser sancionado con el triple del mismo. Y nosotros hacíamos ese llamado, esa reflexión a los candidatos, que como nosotros somos el partido de gobierno, como somos el partido sin lugar a dudas a vencer, todo el mundo estará atento a nuestros candidatos de cumplimiento de esa ley. Y nosotros somos los primeros que tenemos que hacer ese compromiso con el pueblo dominicano de velar por el cumplimiento de la misma. En la segunda parte, lo concediente a lo que tenemos la convención, este sábado 28 a las 10 de la mañana, en el Hotel Sheraton, tenemos nuestra convención de delegados, en la cual se van a ratificar los candidatos, primero elegidos por primaria, que ya fueron proclamados por la Junta Central Electoral, en adición también, en lo cual encabezará, evidentemente, nuestro candidato presidencial, y luego ratificar todos los candidatos que fueron elegidos por otros métodos de elección. El tema de las encuestas, como ustedes conocen, casi la mayoría de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, fueron elegidos por el método de las encuestas, tienen que ser validados por esta convención, y de igual manera se le otorgará ciertos poderes a la dirección del partido para completar los espacios reservados, para las candidaturas reservadas. Todo eso deberá ocurrir el sábado. La política, no hay una cosa que se parezca mal, es la actividad política que el ajedrez. Entonces nosotros tenemos un tablero de ajedrez en el Distrito Nacional. ¿Qué tan dispuesto estaría el PRM en sacrificar una torre que tiene un valor de 5 puntos, frente al alfil negro que tiene un valor de 3 puntos? ¿A qué te refieres exactamente? A la senaduría del Distrito Nacional, me refiero. ¿El valor de la fecha se calcula en peones? Sí, pero recuérdate que, aparte de que el peón apenas tiene un punto, la torre tiene un valor de 5 puntos. Y la dama 8. Sí, sí, y la dama 8. Entonces, La dama, la dama, la dama, la dama tiene un valor. Y el rey todo. Pero no va a llegar al término de la dama como que se trata. La dama tiene como 20. Más que el rey. Más que el rey. Entonces, Ese tablero de ajedrez, ¿qué tan dispuesto estaría el PRM en sacrificar una torre por un alfil? Bueno, recuerda, antes de entrar al Distrito Nacional, recuérdate que en ocasiones en el juego de ajedrez hay que sacrificar, inclusive hasta la reina, para poder preservar el rey, y hasta para ganar una partida. Eso ocurre mucho. El gámbito. El gámbito de dama. Exacto, el gámbito de dama. Ya no más palabras. Ya me respondiste. Atención Faride. No, no. Ya yo no necesito más respuestas. No, no. Solo para decir. Sopla acá, chico. No, pero mira, Felipe. No, no necesito más respuestas a la sesión. Aclara ahora. Felipe. Felipe. Me di por, me di por, oye, una excelente respuesta. Dijeran que tablas. Las dos candidaturas. Pero a, ¿pero a quién? ¿A Faride o a mí? Felipe. Lo oye, lo oye. Felipe, las dos candidaturas del Distrito, la dos candidaturas del Distrito están reservadas. Tanto la senadoría como la alcaldía, ambas están reservadas por decisión del partido, por la importancia que estas revisten en el panorama electoral y por ser la principal plaza. Ni la senadoría ni la alcaldía todavía han sido definidas. Inclusive la alcaldía, a pesar de que hay una valoración muy alta por parte de la actual alcalde, hasta hace poco teníamos compañeros aspirando a esa posición, compañeros valiosos, en los cuales cualquiera de ellos hubiese sido tremendo candidato y ellos de manera voluntaria fueron desmontando sus aspiraciones. Y aquí un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de ellos. Que así me le evitaron un problema. No, no, ninguno. Te evitaron un lío. Porque si eso hubiese sido por convención, yo quiero saber que te hubiera hecho con dos hermanos tuyos. Ayay yo no se lo voy a preguntar. No. Entre G sabe lo que hizo Ayay. Pero miren, todavía no hay una decisión tomada en cuanto a la senadoría del distrito, pero hasta este momento la senadora actual, Farid Raful, evidentemente tiene que ser la opción principal del partido hasta que la dirección ejecutiva tome una decisión contraria o la ratifique, que eso debe ser tomado antes del 20 de noviembre en virtud del plazo que tenemos con la ley electoral. Esa dilación. Vamos con Julieta. Esa habrá la misma pregunta. Pero no es... La dilación. Esa dilación no le perjudica a ella. No, José, si te pones a ver la dilación es porque las candidaturas reservadas, los partidos usualmente, no solamente el PRM, esperan hasta el último momento para definirlas porque diversas situaciones no hay que identificarlas, hay posiciones, por ejemplo, no solamente el distrito, tenemos la de Santiago, es un ejemplo. Ahí está la senadora de Santiago que no se ha definido porque está reservada. Entonces, tenemos hasta el 20 para buscar cuál es la mejor opción o si volvemos a validar en este caso 2 de Estrella o si en el caso de 2 de Estrella si no decida, tendremos que buscar otra. Eso te iba a preguntar, Simón, ¿cuáles otras plazas están reservadas? Y con el tema de aquí del Distrito Nacional, se ha especulado mucho de que hay posibilidades de que el PRM decida darle esa plaza a un aliado extra partido. Este, vimos como Farid en un momento salió adelante para poner como marcar su territorio, pero realmente las especulaciones han continuado y me gustaría saber si eso es así y cuáles son las otras plazas importantes que tiene reservada el PRM. Tenemos Santiago, como acabamos de mencionar, la Senadoría de Santiago, tenemos también la Senadoría de Independencia que está reservada, tenemos la Senadoría de Baragona, de igual manera que está reservada, tenemos la de la Romana, tenemos la de la Provincia de Alta Gracia, el Distrito Nacional. Si no me equivoco, esas son las senadorías que están reservadas, que serán seis, que nos permitían la ley. Pero que a Dago lo tomen en cuenta en Independencia. Sí, 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 pero déjame decirte algo y ahí también complementar con algo. Las reservas que nosotros hemos hecho no se van a decidir sobre la base de una voluntad unilateral del organismo máximo del partido, sino que también nosotros hemos hecho lo siguiente. Las encuestas que llevamos a cabo para elegir los candidatos, nosotros también medimos los posibles candidatos en esas posiciones de la reserva para determinar al final si el candidato que sea elegido por la dirección del partido tiene los niveles de popularidad suficientes o está competitivo para poder ostentar. Porque lo que menos tampoco podemos hacer es otorgar una reserva a un candidato que no tiene las más mínimas posibilidades de ganar una plaza. O sea, que no es algo medalaganario y antojadizo, sino que tiene que haber también un nivel de participación, un nivel de compromiso, de la sociedad hacia ese candidato. Y eso va a ser un referente importante al momento de seleccionar. En el caso del distrito estamos, como en todo el país, estamos discutiendo alianzas, es cierto, con muchos partidos y ya ustedes han visto el ejemplo, ya el presidente ha sido proclamado por, creo que al día de hoy ocho o nueve partidos y faltan esta semana alrededor de ocho o nueve partidos más. O sea, es la alianza más amplia en la historia política de la República Dominicana y hay negociaciones con partidos que sí están solicitando posiciones no solamente en el distrito, también por ejemplo en Marahona, en Independencia, o sea, estamos todavía discutiendo. Y esta semana será definitoria para todas esas posiciones. Todo indica, Sigmund, todo indica que las satanizadas primarias no eran tan malas y organizadas por la Junta fueron un éxito para el PRM a nivel de regidores, vocales y presidencial. Y que el método de las encuestas ha sido traumático para los partidos porque hay gente que después que firmó y dijo que yo arraso andan por ahí diciendo que no aceptan los resultados en varios, en todos los partidos con las encuestas. Lo que dice mucho el nivel de madurez de liderazgo de algunas personas. Pero parece que va a haber que reformar eso y establecer el método democrático de las primarias organizadas por la Junta en los partidos para subsanar ese tema en la democracia. Quisiera ver tu comparación de estos dos métodos y cuántas diputaciones quedan todavía por definir ya esta semana y candidaturas a nivel de las encuestas. Sin lugar a dudas que la primaria es el método ideal. El primero, el más democrático sin lugar a dudas también. Pero el que despeja mayores niveles de incertidumbre. O sea, nosotros hicimos una primaria con posiciones a regidurías y vocales y distritos principales. cientos. Y no hubo, no hubo, Abel. Yo te diría que en total posiblemente haya llegado al Tribunal Superior Electoral alrededor de 15 o 16 casos. Oye, de esos 16 casos fueron, luego de ser interpuestos por los candidatos fueron, desistieron de ellos alrededor de 10 o 11 y 5 o 6 son los únicos que han seguido su curso. O sea, estamos hablando de menos de un 0.5% de niveles de impugnación, lo que demuestra de que las primarias ahora organizados por la Junta, porque ese complemento es sumamente importante, porque el hecho de que el órgano institucional sea el responsable del mismo, además de la eficacia y la transparencia, estábamos hablando que a la hora y 30 minutos de cerrada las mesas, ya teníamos un 45.6% de las mesas a nivel presidencial contabilizadas. O sea que no hay mejor método que las primarias para todo lo que viene al futuro y eso yo creo que es un aprendizaje que tenemos de este proceso. Los diputados no quisieron ir en gran medida a primarias, pidieron las encuestas, ahí se hicieron las encuestas, como tú dices hay muchos contentos, otros discontentos, pero yo creo que podemos llegar al consenso de que el presidente en el caso nuestro decidió irse a primarias a pesar de que como quedó evidenciado no tenía niveles de competencia, pero él quería legitimarse ante las bases y el hecho de que el presidente sea legitimado era un ejemplo para que todos los candidatos también lo hagan, por lo cual yo creo que cada día más en los procesos venideros las primarias van a tener un papel de mayor principalía y las encuestas creo que pasarán a un nivel secundario porque son métodos más de referencia, de medición y de estrategia que de posible selección. En el caso de los diputados tenemos pocos ya, son pocos diputados que quedan pendientes porque se reservaron por convención de delegados, están los diputados nacionales que eso también son más adelante, los del Parlacén que también lo va a los candidatos, eso lo va a seleccionar en la dirección ejecutiva pero no va a ser este sábado sino que se le dará poderes a la dirección ejecutiva para, en gran medida serán otorgados a los aliados esas diputaciones al Parlacén. Simón Freud con nosotros en el gobierno de la mañana, bueno, a mí se me hace difícil hacerle ciertas preguntas porque además de que él goza de mi aprecio y admiración, yo considero que es de los mejores técnicos profesionales de este gobierno y lo ha evidenciado los resultados de las posiciones a las que ha ido pero Simón querido usted nos respondió ahorita porque quizás Julieta no le hizo la pregunta con nombre se está o se estuvo en algún momento hablando con Guillermo Moreno para que ocupe la posición como candidato a senador usted me debe una respuesta honesta y lo segundo que quiero preguntarle es con el tema de las impugnaciones cómo está el pataleo de los amigos que no resultaron gananciosos en las primarias bueno, en este caso en las primarias está todo resuelto en las encuestas porque en la primaria gracias a Jehová Ramón Albulquerque y el señor Guido Gómez Mazara están tranquilitos y apoyando al presidente así es pero en las encuestas estos resultados conozco varios casos ya que impugnaron cómo está todo esto y díganos aquí en la Z si ciertamente se hicieron acercamientos con Guillermo Moreno no se me ría Sismo pensaba que me había escapado la pregunta de Julieta no, no yo soy yo soy el soporte mira, iluminada sí hay conversaciones hay conversaciones con Alianza País eso lo hiciste a nivel nacional en muchas posiciones no hay todavía ninguna decisión tomada al respecto honestamente te lo digo pero sí ha habido un acercamiento en las últimas semanas ellos tienen el interés de apoyar la candidatura del presidente Luis Aminader sin lugar a dudas entienden que es el mejor activo que tiene en estos momentos la política dominicana y como te decía esta semana será definitoria porque sin lugar a dudas aquí nosotros tenemos que tomar muchos elementos importantes en el caso de la senadoría del distrito como tocaba mencionar tenemos una senadora actual senadora una mujer valiosa importante honesta muy honesta capacitada valerosa o sea valiente y eso no es una posición que nosotros podemos negociar simplemente a la ligera por más poderes que pueda tener la dirección ejecutiva tiene o sea es una persona que en el caso no estoy diciendo que fuera así que tuviéramos que negociar esa posición tendríamos que tener unas conversaciones con esa candidata y explicarle y buscarle opciones y salidas porque eso no es una dirigente que nosotros no podemos minimizar o subestimar su trabajo y su liderazgo en esta jurisdicción que yo digo y yo aquí lo digo claramente que si la candidata vuelve a ser Farid Raful yo no tengo la menor duda que ganamos la plaza del distrito nacional con ella encabezando no tengo la menor duda entonces con las impugnaciones iluminadas como decía anteriormente Abel a pesar de que había menos candidatos ha habido más impugnaciones a la encuesta que a las primarias porque no es lo mismo que te cuenten los votos que te cuenten los votos y la junta te diga tú perdiste a que sea un método de ley evidente que la ley establece pero que no se te contaron los votos entonces comienzan aquellos que no entienden que no quieren porque los procesos se van a ganar y a perder pero mucha gente no entiende eso que las encuestas que lo otro pero yo creo que ha sido la proporción muy mínima muy mínima muy mínima de los que han impugnado por ejemplo en el caso de las senadorías puede haber dos o tres disgustos pero no hay un solo candidato en San Cristóbal son muy escasos si te pones a ver si no me equivoco hay cinco senadores actuales que no fueron elegidos nueva vez senadores importantes con una gran labor y ninguno de esos senadores ha impugnado ninguna de las encuestas todos han aceptado la decisión todos han estado conversando con la dirigencia del partido con el presidente del partido para buscarle salidas y opciones a eso o sea que yo creo que el tema de las impugnaciones ha sido irrelevante con relación a la gran cantidad de personas valiosas que se han quedado fuera por las encuestas Sigmund en tu opinión para como marco de elección interna como marco de elección de candidaturas de partidos tanto a nivel local municipal regional y nacional ¿cuál es el marco legal vamos a decir idóneo? le hago la pregunta al jurisconsulto no sé si ya tú Dantes y mi buen amigo Eduardo Núñez ya el doctorado terminó ¿cuál es tu visión? un reglamento como las PASO Argentina te gusta la idea de primarias internas autónomas ya aquí tenemos la Junta como el eje al que todo el mundo acude es decir que ya dimos un paso hacia hacer una especie de tabula rasa hacia los procesos internos hace mucho los partidos no son capaces de hacer procesos internos sin que la Junta cuente y el Tribunal Superior Electoral termine decidiendo o sea que ya estamos dando un paso el acompañamiento institucional ¿cuál es tu opinión sobre un modelo idóneo? yo creo que a pesar de que la ley electoral tú recuerdas ahora la 2023 la Junta Central Electoral promovía la modificación de la 3319 en la cual se establecía que ya se le volvía a otorgar a los partidos ¿verdad? la autonomía de la organización de la organización de las primarias y sus convenciones a lo cual la clase política casi en su totalidad se opuso sí claro es más fácil o sea vamos a dejar el problema de otro a la Junta Central Electoral yo creo que el nivel de madurez de la clase política dominicana requiere todavía un acompañamiento de la Junta Central Electoral eso no es infantilismo no es que mira lo que pasa es lo siguiente a pesar de que es más caro es más costoso pero claro le cuesta más al país al contribuyente sin lugar a dudas al contribuyente porque las primarias son yo pago el desorden de otro donde yo no elijo ni voto pero es responsabilidad de todos es responsabilidad de todos y es para el mejor beneficio de todos los dominicanos que el sistema político institucional se mantenga que el sistema partidario se mantenga fuerte y el hecho de que volvamos hacia atrás ¿tú te imaginas esa primaria del PLD del 2019 que le hubiese organizado una convención interna del PLD bueno el concordazo el concordazo lo hubiera quedado tú te imaginas eso o sea lo que no quiere decir que no haya habido convenciones históricas en el modelo anterior claro que sí muy buenas convenciones en el 81 por ejemplo el PRD para mil del 1999 cuando Perú se eligió a Hipólito sí sobre Feño 77.7 a Tuidecán que debió ser en ese momento quizá el punto de mayor nivel de complejidad asumió rápido con un 4.6 y Feño en un tercer lugar en un segundo lugar la gente pensaba que era Milagro quedó Milagro en un tercero y Feño en un segundo con 14.6 pero la hubo más cerrada anteriormente no te digo no cerraba sino la importancia de ese para mil de Virgilio Bellos Bellos Rosas en paz y lo importante y trascendente de lo bien logrado en horas se dio ese resultado imagínate entonces yo creo a pesar de que yo soy yo apoyo la autonomía de los partidos cada día y ese involucramiento de los partidos de unos aspectos que yo no estoy muy de acuerdo si entiendo que todavía en la parte institucional requerimos acompañamiento de la junta en el método de selección de los candidatos porque nosotros todavía hay muchos dirigentes y militantes que no sabemos que vamos a ganar y a perder a los procesos no sabemos perder hay que jugar y hay muchos que se quieren llevar la pelota se quieren llevar la pelota y el voto y el voto también de acuerdo de acuerdo totalmente también en las primarias del 19 por ejemplo que fue con voto electrónico tuvimos resultados hermano a las 7 de la noche en el falletero así es debemos volver al voto electrónico también debemos volver al voto electrónico claro que sí José Luis pero José Luis todavía faltan provincias y reglamentos José Luis pero debemos volver José Luis la convención es el sábado y faltan resultados a mí me gusta a mí me gusta el voto analógico con el conteo moderno está moderno el escrutinio el escrutinio lo vamos a ver lo que se pueda y el voto el voto manual déjame hacerle una petición vamos a las pausas venimos no te preocupes y ahí mismo arrancando otra vez la ronda de preguntas Sigmund siempre nos da tiempo extra en el gobierno de la mañana Z1 por eso soy parte del equipo llévatelo cundo siendo las 9.10 9.10 gobierno de la mañana gobierno de la Z martes 24 de octubre nosotros continuamos con la presencia del licenciado Sigmund Freon en este programa del gobierno de la mañana del día de hoy hemos hecho preguntas tanto sobre los temas de la institución que maneja sobre las alianzas público-privadas pero principalmente sobre el tema político retomamos la ronda con Rosendo Tavares Villalos gracias Sigmund Rosendo no, pero la doña la doña no solamente es que quiere mucho su hijo sino que le da seguimiento en todas las entrevistas un abrazo doña Ignacia y ahí no hay duda por quién iba a votar te enfriaste ahí no hay duda claro como es que si no hay duda para lo que te aspire el saludo del gobierno de la mañana para mi tía doña oye su tía a qué barbárica Sigmund yo vuelvo yo vuelvo no, espérate mira ese joven que está ahí no, 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 lo pariste ese es mi hijo lo pariste yo sé lo sospeché desde un principio confirmes era alguien de hace muchos años de muchos años de lucha política claro la familia mía larguísima los tíos señores señores tú sabes que si si le aplican a Rosendo la si le aplican al principio del chat todo suco todavía está la cuota de la juventud o sea, puede ser hermano Simón, yo vuelvo con Faride cumpleaños por cierto Rosendo hoy felicidades actual y próxima senadora del distrito nacional felicidades actual y próxima Simón yo soy del criterio de que un candidato independientemente de que no se vea como tan favorable a una candidatura con el apoyo del gobierno tiene muchas posibilidades de ganar la plaza del distrito es la plaza política más importante más paradigmática de la actividad política nacional se ha vendido la especie de que Faride no ha cumplido con las expectativas yo creo que si el gobierno no la apoya si el PRD no la apoya está confirmando esa especie ahora ¿por quién sustituirla? es lo que yo ahora me inquieta por un candidato que luego no va a tener ningún tipo de compromiso partidario con el gobierno ¿qué es lo que esto denota Sigmund? ¿el gobierno o el proyecto relacionista se siente vulnerable ante la alianza opositora que se está conformando y por eso quiere tratar de conseguir votos extras hasta en alianza país? no yo no creo Rosendo que nosotros nos sintamos preocupados por el tema de la alianza rescate porque este nivel de alianza que nosotros hemos venido discutiendo se está generando de hace meses atrás desde antes que se anunciara inclusive la alianza de la oposición y los estudios están ahí identifican que al día de hoy si las elecciones son hoy el presidente ganaría las mismas con cerca de un 60% yo no tengo la menor duda de eso y en el ámbito municipal de igual manera vamos a arrasar y en en conversar también si las elecciones son hoy fueran hoy las elecciones no son hoy hay que seguir trabajando hay que seguir fortaleciendo las alianzas captando mayor cantidad de votantes y yo creo que la alianza con cualquier partido es favorable para un proceso como el nuestro sin importar el nivel de popularidad o de intención de voto que tenga un candidato determinado en el caso de Alianza País que es un partido que en los últimos años ha demostrado un nivel de votación importante importante porque son de los pocos partidos minoritarios que siempre llevan candidatura presidencial propia y han mantenido ese nivel de votación por encima del 1% 2% lo cual un 1% 2% en un proceso electoral puede ser muy útil no solamente a nivel presidencial sino para permitirte ganar una alcaldía para ganar una diputación más para poder ganar una senaduría un distrito municipal que son todos espacios de poder que nosotros debemos preservar y debemos alcanzar y que estamos luchando como el que más estamos luchando por la presidencia de la república al igual como estamos luchando por un distrito municipal de cualquier municipio importante del país yo vuelvo y reitero que el caso de la candidatura del distrito reviste mayor importancia evidentemente porque es el distrito pero no es más que una de las 6 reservas que tiene la senadoría del país nosotros estamos reservando en 6 y todavía no hemos definido cuáles son los 6 candidatos que van a representar el partido en esa posición y yo lo acabo de decir antes de la pausa yo estoy convencido de que si la candidata es Faride o nosotros ganamos el distrito yo lo repito ahora el partido decidirá quién es el mejor candidato y por qué cuáles son qué estamos viendo si repetimos con Faride o tenemos otra opción porque eso nos ayuda en otro escenario eso también es una posibilidad pero yo creo que no debemos apresurarlo vamos a esperar esta semana Rosendo sigo en el mismo camino porque cuando nosotros dijimos aquí que se manejaba la posibilidad de que no, no, no de que Guillermo Moreno fuera el candidato por ese 3% porque ese ha sido el principal acicate para decidirse por Guillermo Moreno aparte de porque entienden que Guillermo Moreno se puede encargar de Leonel Fernández y que bueno ya le vamos a dejar a Leonel Fernández a Guillermo Moreno sin embargo ustedes le dieron un buen mensaje todos los transfugados aparecidos que ustedes utilizaron en su en su en su boleta le dieron para afuera y ya no están por las razones que fuera entonces Faride ha perdido mucha popularidad ciertamente y a mí en términos personales me ha defraudado porque todo lo que ella atacaba ahora lo defiende o se queda callado pero lo ha hecho por su partido de ustedes por su partido todos los votos que haya perdido Farideh Raful se debe hacer fiel a su partido de ustedes que otra mensaje le darían ustedes ya no a los de afuera que vienen que ya saben que lo van a usar como uno toalla se puede decir toalla profiláctico profiláctico y que después se van para gente como Farideh que han perdido mucha popularidad por apoyar este gobierno y que ahora le ven a poner a Moreno que le puedo asegurar que antes de los cuatro meses le hace un lío a ustedes le hace un lío con eso ustedes no pueden contar no pueden contar pero ok que mensaje le mandan a los militantes que cogen esa pela de defender cosas lo primero es nosotros hay que corregir todo el que vino al partido nosotros no lo hemos sacado muchos de los que llegaron de candidatos o sea alcaldes directores de distrito algunos fueron ratificados por las encuestas algunos ratificados por primarias otros no o sea no fue que el partido tomó una decisión de incluirlos o no en la boleta sino que simplemente las encuestas algunos marcaron otros no marcaron por ejemplo te voy a poner un ejemplo porque es una demarcación en la cual evidentemente yo tengo mucho conocimiento el alcalde de Oviedo de Hernales que vino del PLD se midió contra tres candidatos más del PRM y ganó su encuesta por encima del 50% o sea es un candidato que llegó o es un alcalde que llegó llegó hace como dos meses o tres meses al partido pero la popularidad el nivel de apoyo que tiene en su demarcación no importa que haya traspasado del PLD hacia el PRM los votantes del PRM lo eligieron porque entendían que era la mejor opción y ahí está y va a la boleta nuevamente del PRM como alcalde del municipio de Oviedo a pesar de que Oviedo es uno de los lugares en los cuales como ustedes saben por el nivel de inversión que nosotros estamos como gobierno realizando en toda la provincia pues se pudiera pensar que el PRM debía tener un candidato sólido más fuerte que el PLD pero no se entendía que el alcalde actual que era del PLD tenía que seguir en la boleta y se han dado muchos casos como eso tú mencionas de Salcedo pero hay muchísimos casos muchísimas demarcaciones que se han replicado otros no han pasado el filtro de las encuestas otros no pasaron el filtro de las primarias pero a todos los que vinieron sí les dije fuimos muy claros a ninguno de ustedes le estamos garantizando cargos lo que sí le estamos garantizando es que van a participar al igual que los demás militantes del partido y eso es lo que se ha hecho hay ciertas reservas en algunos lugares muy puntuales pero en la mayoría todos participaron por lo cual el mensaje que nosotros le enviamos a todo el que vino aquí es este es un partido abierto pero es un partido democrático aquí no se le puede garantizar posiciones a todo el mundo sino que usted tiene la posibilidad de participar igual que los demás dirigentes y militantes del partido en el caso de de lo que tú hablas de Faride yo creo que el hecho de que Faride esté bien o no posicionada eso habría que verlo creo que yo he visto en números recientes que la marca muy bien con altas posibilidades de ganar como yo te he mencionado yo creo que Faride sí ha sido una una gran defensora de los intereses del partido ha sido coherente con sus posiciones en gran medida claro en otras posiciones tendrá que ha tenido que posiblemente apoyar posiciones del partido porque eso de eso se basa la democracia en algunos casos tú tienes que apoyar las posiciones del partido a que no vaya de acuerdo con alguna de tus de tus propuestas siempre sin pero yo sí estoy convencido que siempre sin ellas renunciar a sus principios y a los principios morales que todos los dirigentes políticos lo impulsan ahora en el caso de la senadora del Instituto Vuelvo y reitero no tiene ningún nombre no es Guillermo Moreno todavía el partido no ha tomado una decisión hay mucho revuelo con eso porque es el distrito pero nosotros estaremos otorgando por ejemplo senadorías a aliados en algunas demarcaciones y tenemos aliados que no han salido muy buenos el mejor ejemplo es Eduardo Estrella presidente del senado uno de los mejores aliados que hemos tenido un senador de lujo el cual nosotros ha sido un gran soporte para el gobierno del presidente Luis Abinader por lo cual nosotros al final la decisión que se tome será la decisión que más convenga al partido y al país Antonio Marte sin lugar a dudas se repetirá también muy bien queda pendiente algunas provincias que no fueron reservadas sino que se decidió que iban a ser electas a través de las asambleas de delegado por citar una de las más importantes y quizás por el rol que juega en la región está la de San Juan de la Maguana que está decidida para que sea tomada por asamblea de delegado en la que está este sábado deberá elegirse en la que está el diputado Oridio Encarnación como candidato diputado cuatro veces y en esta ocasión se presenta a través del método de esa asamblea de delegados la pregunta la asamblea es soberana la asamblea es soberana sin embargo la presentación de esas candidaturas la decide la propia comisión ejecutiva que es la que va haciendo inclusive creo que esa etiqueta como delegado político ante la junta presentar en cada una de esas asambleas inclusive por el alcance de la ley la asamblea debe digregar lo que tiene que ver con la proclamación con la elección de lo que está diferido correcto cuál va a ser entonces la la decisión política del partido este sábado y cuáles otras son las que están delegadas para ese método porque este es el caso de Higüey la alta gracia que se acordó por asamblea delegado sin embargo la discusión está en cuanto a un aliado si sería un aliado si es un PRMista si fuese un aliado el método de asamblea delegado porque ya se decidió legalmente así que va a decidir el partido y en ambos casos qué decisión política mira Aníbal a pesar de que como tú mencionas es cierto que en ese caso quien lleva la agenda y la dirección del evento tiene la potestad o el mandato de hacer la presentación en el lugar de los candidatos a ser ratificados la comisión también es autónoma tiene todas las capacidades en ese momento cualquier delegado pueda presentar una posición distinta o alterna ahí todo se va a discutir y a votar si hay otro candidato que algún delegado entienda que debe ser el idóneo para ocupar una plaza distinta al que estamos presentando tiene todo el derecho en esa asamblea entonces tú recuerdas recuerdas la última asamblea que se celebró acá hace como nueve meses o un año en el cual el presidente Luis Aminader dio un discurso ahí un delegado que quería tomar la palabra y se le permitió y se le permitió no solo que se le permitió sino que se votó su posición ahí y perdió y perdió la posición ahí que se estaba discutiendo era el tema de cómo se iba a elegir los candidatos del partido hace más de un año eso hace más de un año Pave Cáncer fue un conflicto de esas salidas que tenía Orlando correcto que fue el que asumió y dijo no no Abel Ignes déjenlo hablar exactamente y la presentó luego Orlando como delegado que te tocará a ti ahora exactamente jugar ese rol eso ocurrió por lo cual exactamente por lo cual en este caso puede pasar lo mismo ahora como tú dices si las posiciones que se reservaron para ser elegidas por asamblea delegado tienen que ratificarse este sábado principalmente en aquellas plazas importantes como tú mencionas la senadoría como el caso de San Juan de la Maguana el caso de la Alta Gracia porque hay vale la pena volver a recordar aquí hay candidaturas reservadas y otras de senadores que nosotros no pudimos reservarnos por el método de reservas sino que la dejamos para asamblea de delegados que la vamos a utilizar posiblemente para dirigentes del partido en demarcaciones en las cuales posiblemente no encontramos un nivel de competencia muy fuerte o tendríamos que madurar a un candidato y se ha estado analizando o sea que casos como ese se van a decidir el sábado casos también como independencia como mencioné también se deberá decidir el sábado son posiciones importantes las cuales sin lugar a dudas ahí lo que nosotros como yo mencioné ahorita en la pregunta de Julieta llevaremos una posición basada en estudios en lo que refleja las simpatías electorales en estos momentos en esas demarcaciones o sea no vamos a sacar un candidato a la ligera sino que va a depender dependerá mucho de cuál es el nivel de posibilidades que tiene para competir y para ganar en esa plaza yo estoy asustado ¿cómo? sí estoy asustado pastillas con San Juan no asustado y yo también porque resulta que por ejemplo incluso por ahí anda un anuncio que le voy a recomendar al equipo del presidente que lo retire que está diciendo que a mediados de este año se iba a entregar el metro de los Alcarrizos y obviamente que esa obra no hay forma de entregarla en este año nosotros estamos en un entorno internacional muy hostil muy hostil las recaudaciones abanales nuestras en las importaciones 15 puntos 15% y dificultades que ya estamos hablando de la obligatoriedad prácticamente de una reforma fiscal sin embargo todos los días escucho a funcionarios anunciar megas obras que no están contenidas en el presupuesto entonces yo quiero como que me expliquen cómo es que vamos a hacer y a desarrollar todas esas obras que no están contenidas en un presupuesto que tiene menos recursos que el presupuesto del año pasado porque el presupuesto del año pasado era un billón o mil que se yo cuánto 450 mil y este tiene como 100 mil millones de pesos menos que el del año pasado y obviamente estamos hablando de un endeudamiento que aunque en términos porcentual con el PBI tú lo calculas correspondiente al año pasado que está por debajo sin embargo todos los días tenemos una deuda mucho más onerosa tenemos que pagar mayor cantidad de recursos y tenemos recursos limitados para la cantidad de obras que nos están anunciando porque ninguna de esas obras están presupuestadas y la mayoría ni siquiera están licitadas pero la están anunciando como que ya la vamos a arrancar explícame bueno Felipe no sé a cuál te referirá o del metro o de acá del tren de Santo Domingo bueno en este caso se ha constituido eso como una como una gran obra el tema de la planta que no hay financiamiento todavía de ya de Manzanillo que no hay y estamos hablando de la autopista del coral una gran cantidad de obras importantes tú acabas de mencionar Felipe por ejemplo dos proyectos puntuales que están bajo la cartera que yo dirijo que van a ser ejecutados por esa razón por la ausencia de recursos económicos por parte del presupuesto nacional a través del modelo de la enza público-privada el caso del tren metropolitano de Santo Domingo que nosotros ahora mismo estamos trabajando en el proceso para preparar la licitación el componente como se está previendo es de la inversión de mil ochocientos millones de dólares casi mil ochocientos millones de dólares que requiere esa obra en su primera fase el sector privado va a invertir mil doscientos millones de dólares y el Estado Dominicano los restantes setecientos millones de dólares que se esperan en el presupuesto no del año próximo sino del dos mil veinticinco o sea que en ese caso un gran el setenta por ciento del presupuesto vendrá el sector privado porque es una obra que nosotros no tenemos la capacidad económica como tocaba de mencionar y no puede estar la ley presupuesto del veinticuatro no podrá estar lo que sí tú vas a ver en el presupuesto que se le aprobó al FITRAN va a haber una cantidad de recursos que son los que tienen que ver por ejemplo con todo lo que son los temas de ingeniería factibilidad de consultoría para ese proyecto el caso de la autopista del ámbar es igual no vas a encontrar ni un solo centavo de eso de la autopista del ámbar en el presupuesto nacional el veinticuatro en el veinticinco porque porque esos son con aportes del sector privado en ese financiamiento lo va a hacer el estado esa es la gran la gran ventaja de los proyectos de alianza público privada Felipe es eso como van a ser proyectos en los cuales el sector privado es quien lleva la cabeza el riesgo financiamiento lo asume el sector privado es decir que no es contabilizado ni como deuda pública ni soberana o sea es el sector privado quien se compromete y quien tiene la obligación de hacer esos levantamientos de financiamiento que eso es la gran ventaja de las alianzas público privadas al cual tendremos proyectos de gran envergadura que no va a caer sobre los niveles de deuda del estado dominicano la ejecución de los mismos sino que recae sobre el sector privado lo que más podrá haber en caso por ejemplo del tren metropolitano son los denominados pagos por disponibilidad que son los subsidios bueno podríamos decir el subsidio porque se denominan pagos por disponibilidad porque como tú sabes ninguna tarifa de transporte si la sincerizamos sería muy restrictiva y muy inaccesible para el usuario que hace uso de esos servicios o sea estamos hablando que podríamos hablar de una tarifa de 150 pesos por mencionar por un trayecto de un tren cosa que no que es muy excesivo entonces el estado dominicano como toda parte del mundo tiene que subsidiar una parte entonces no habrá ni deuda pública en esos proyectos ni tampoco lo verás en el presupuesto por esa razón y por último en el caso de Manzanillo también es una deuda privada ese financiamiento que no ha obtenido el privado o está en discusión que no se ha obtenido sino que es un proceso complejo es puramente privada sobre la base de un contrato de PPA que es de venta de energía que tiene que poner como aval es un proyecto de financiamiento sobre la base de un proyecto a flujo futuro si pero la obra de infraestructura de acceso es una responsabilidad del estado y tiene un costo y se está haciendo se está haciendo se está haciendo el puerto ya empezó el puerto ya empezó de Manzanillo con un financiamiento del BID está ahí se adjudicó y hay una empresa hace veces trabajando vamos Julieta hablando de alianzas y bueno de alianzas políticos públicas y privadas no no de alianzas políticas me gustaría con la fuerza del pueblo me gustaría saber bueno hay alianzas todos los partidos están trabajando hay dos bloques dos grandes bloques el bloque opositor que lo representa la alianza rescate RD y el bloque oficialista verdad que lo representa el PRM y que está sumando partidos este fin de semana de semana pues sumó el partido de Zorrilla Ozuna ¿cómo se llama el partido? el partido cívico renovador el partido cívico renovador y la verdad que resultó como caricaturesco el juramento que él hizo que el presidente le hiciera pero yo pienso que lo traicionó el subconsciente pareciera que el interés de Ozuna Zorrilla Ozuna es sencillamente que le garanticen lo de él tú que eres un político con otro tipo de visión ¿qué opinión te merece a ti ese tipo de pronunciamientos? yo creo que esa parte de la jocosidad de la política dominicana no es parte yo creo que el general Zorrilla Ozuna tuvo una salida una salida muy simplemente jocosa él pidió perdón por avergonzar al presidente lo dijo en una comunicación bueno eso es lo que vale ahora lo que pasa también recuerda lo siguiente estos partidos todos los partidos minoritarios del sistema de una manera u otra que apoyan a los partidos políticos en su determinado momento lo que quieren es alcanzar el poder ese es el objetivo de cada uno no los hay que quieren solo influir ideológicamente tú sabes bueno pues hay algunos si mira sin lugar a duda hay algunos partidos minoritarios cuando le daba 14 partidos no le daba no le daba direcciones nacionales no le daba el IDECO no lo que nunca habíamos visto un partido presidente aliado de un partido eso fue una salida yo creo que eso es parte de la jocosidad política eso fue yo creo que le hemos dado mucha importancia al mejor aliado salida hubiera sido que el presidente le diera la espalda que eso era lo que merecía no pero que el presidente también es una persona muy decente pero la verdad que no debió el presidente fue sorprendido también en ese momento no podía tomar otra otra posición yo pienso que no debió jurar yo pienso que no debió jurar en la casa de un partido aliado yo pienso que el presidente en ese caso respetó un poco el escenario el momento lo que sí correspondía a lo que ha ocurrido ahora que el general Sorrillo Osuna se disculpara yo creo que eso lo engrandece además los católicos creemos en eso unos datos que da hoy el banco central que no gustan mucho hay gente que se van a gloria de que este país está rumbo a Haití a Somalia y hay unos datos ahí que da el banco central hoy un crecimiento de 3.1% de septiembre con unos datos halagüeños ahí del turismo 478 mil turistas vía aérea y ahí un millón ya eso va un millón 607 mil cruceristas en lo que va de enero a septiembre el turismo básicamente ha mantenido ante los embates de la guerra y la crisis la economía hablaste de Pedernales pero también está el proyecto Punta Bergantín y el tema del turismo de cruceros en Puerto de Samaná quisiera que me hablara de esos también grandes proyectos para el sector turismo uno de los sectores que podremos decir estelares de esta gestión es el sector turístico y eso hay que reconocerlo el trabajo que ha hecho el presidente de la república y el ministro del turismo hay que o sea tenemos que aplaudirlo todos hasta los opositores reconocen el logro que ha sido relanzar nueva vez el sector turístico de la república dominicana y la captación de nuevos consumidores o de nuevos emisores de turistas la república dominicana se está convirtiendo en el hub de cruceros de la región es increíble o sea en los últimos tres años nosotros hemos crecido más de un 50% en la recepción de cruceristas tenemos ahora mismo tres puertos nuevos tenemos un puerto en Puerto Plata tenemos el puerto de Samaná que se inauguró hace meses atrás está en construcción el puerto de Cabo Rojo como tú mencionas en diciembre llegan los primeros cruceros a Pedernales algo histórico puerto de Arroyo Barril que fue desarrollado que fue licitado por Alianza Público-Privada comienza su primer Picasso el mes próximo también para tenerlo listo para el año 2025 que es otro puerto más en adición el puerto de Barahona de igual manera también iniciará próximamente que lo está trabajando por don conjuntamente con el Ministerio de Turismo estamos hablando de tres puertos ya formalmente más dos puertos adicionales que se están trabajando y todo eso se debe al gran crecimiento que ha tenido el sector crucero en la República Dominicana en los últimos años convirtiéndonos ya sobrepasando Puerto Rico sobrepasando las islas y el próximo paso será y lo veremos en los próximos años convertirnos en puertos en hub o sea en el puerto de salida exacto de los mismos que ocurre el circuito logístico que inicia por lo general en Miami que es el gran destino de los home porch como se le denomina en inglés entonces aquí yo creo que en los próximos años veremos como Puerto Plata como la romana posiblemente como también el propio Pedernales se van a convertir en home porch para la República Dominicana y por qué no el distrito nacional que tiene toda la potencialidad de igual manera para ser un home porch cuando podamos entonces mejorar ciertas condiciones en el área de la zona colonial y la avenida del puerto como también hay proyectos interesantes para eso Bergantín un proyecto también que es lanzado por este gobierno que va a tener una ventaja de entrada y es el hecho de que nosotros vamos a tener la autopista de Lámbar desembocando en la entrada del proyecto de Punta Bergantín a finales de este año el presidente estará por allá dando inicios a los trabajos de Bergantín ya voy a dejar que eso lo hagan las autoridades que le competen esos anuncios pero hay anuncios importantes que vienen en Bergantín en cuanto a hoteles en esa zona lo cual permitirá también fortalecer el relanzamiento de Puerto Plata como destino turístico el relanzamiento del aeropuerto también de Puerto Plata el turismo interno con Santiago se está ya vendiendo inclusive Santiago Puerto Plata como un solo destino cuando tengamos esa autopista que conecte 20 minutos de Santiago Puerto Plata se estará ahí vamos hablando de que es un solo destino ya hay videos inclusive de Santiago diciendo que las playas de Santiago refiriéndose a Puerto Plata por esa autopista de Lámbar que va a cambiar y eso es lo importante de estos proyectos que la gente la gente la gente tiene que tendrá que reconocer es que estos proyectos de conexión vial que se ejecutan son trascendentales para las provincias las cuales no tienen esa posibilidad como el caso de Santiago de tener un acceso a la playa pero ya con un traslado de 20 minutos entonces cambiará totalmente el rostro del Cibao y principalmente de la ciudad de Santiago que será el gran que se va a nutrir de manera puntual porque cuando llegue allá a un crucero por ejemplo a Puerto Plata y puede estar en 25 o 30 minutos en el monumento o también visitando las principales tabacaleras del país que es un destino muy atractivo o sea quien se va a beneficiar en gran medida será la provincia de Santiago y el municipio de Santiago de los Caballeros si nos vamos a quedar en los proyectos yo tuve el placer de estar presente cuando se presentó un proyecto que necesitamos mucho en República Dominicana por la gran cantidad de muertes que generan los accidentes de tránsito y los accidentes de tránsito en nuestro país la mayoría pues son por desperfectos de los vehículos no se revisó la goma el neumático situaciones verdad con la revisión del vehículo antes de tomar carretera ustedes como Alianza Público Privada pues trabajaron junto al Intran este proyecto de inspección técnico vehicular magistral la presentación gracias lo dije en el gobierno de la tarde lo repito aquí el gobierno de la mañana se tomaron en cuenta todos los puntos para que este sea un proyectazo mucha gente sin conocer sin estar allí sin escuchar sin preguntar pues estaba detractando el proyecto sin embargo luego ya pues se aclararon esos puntos de los que siempre quieren buscar la quinta pata al gato como va ese proyecto de la inspección técnico vehicular que vendría yo estoy segura que además de reducir de reducir los accidentes también a educar al dominicano con el tema de la inspección del vehículo pero también el asunto del seguro vamos a ser más conscientes a la hora de conducir como está ese proyecto ese proyecto iluminada en la inspección técnica vehicular está listo nosotros trabajamos con el INTRAN como autoridad contratante todo lo que son la documentación requerida para la licitación del mismo términos de referencia todos los pliegos de condiciones estamos culminando unos estudios que se requerían en cuanto al podríamos decir al parque vehicular y la distribución de ese parque vehicular porque uno de los problemas que nosotros hemos encontrado para poder estructurar el proyecto es que aquí tenemos un parque vehicular que no está debidamente georreferenciado ¿a qué me refiero? de que no sabemos si realmente en el Instituto Nacional cuántos vehículos hay en Santiago porque aquí hay un solo registro así es entonces como no hay esa movilidad constante y la sesión o la transferencia de vehículos de un propietario o otro tampoco se tiene ese debido registro contable de donde está ubicado entonces para poder llevar a cabo la inspección técnica vehicular como van a ser esta lugares que tendrán que estar en todo el país tenemos que hacer una correcta distribución por ejemplo sabemos que el Instituto Nacional Provincia de Santo Domingo y Santiago son los que ocupan sin lugar a dudas yo podría decir el 60% de los vehículos y San Cristóbal ahora hay lugares como Puerto Plata La Vega en el Este en el cual se está discutiendo si van a ir estaciones o sea lugares de inspección centro de inspección ¿cuántos? o si ahí instalaremos centro de inspección móviles porque también eso contempla el proyecto en el cual no hay un centro puntual sino que cada cierto tiempo ahí se instala de manera por 15 días 20 días centro de inspecciones móviles para que entonces todos los vehículos vayan a a inspeccionarse porque esto tiene esto tiene un aspecto esto tiene un aspecto también financiero recuerda que como un proyecto de alza público-privada tiene que tener una viabilidad no podemos instalar centros de inspección en todo el país porque hay lugares que no lo ameritan entonces estamos terminando ese levantamiento para poder entonces hacer la correcta distribución de los centros y ya una vez culminado eso entendemos que podríamos ya lanzar la licitación que es un proyecto como tú dices que va a ser de más o sea muy muy provechoso para el para la república dominicana muchos no lo comprenden todavía muchos no lo comprenden si algunos no lo quieren comprender otros también la verdad que es una especie de amenaza porque lo primero que vamos a sacar de circulación muchos vehículos que no tienen las capacidades de estar circulando en el país pero también tenemos que hacer un proceso de desmontaje de eso porque también debo ser honesto y sincero aquí no podemos tampoco pretender que a los tres meses vamos a sacar toda la chatarra del país es un proceso que eso tiene que ir escalonadamente en el cual el gobierno tiene también que buscar ciertas facilidades no pero es una igualación es una igualación del cumplimiento de la ley porque cuando a mí me detienen porque un alumno prende al lado me pasa una voladora que apenas tiene cuatro ruedas tú entenderás que uno se siente un poquito mal mira Sigmund y la motocicleta también quebraron hermano muchas preguntas pero quisiera de mi parte cerrar con una esencialmente tiene que ver con algunas inquietudes que me han dejado ver en el proceso que acaba de atravesar el partido revolucionario moderno si hay una circunscripción que yo he dicho es difícil todas lo son pero una que es muy compleja es la 3 del distrito nacional donde todo el mundo sabe lo que cuesta sostener un proyecto político ganarlo mantenerlo y hay un tema ahí sobre todo con el joven Alexander Liss que tiene un proyecto político con las ¿qué ha pasado? ¿qué han llegado a tus oídos con respecto a definir finalmente las candidaturas de esa demarcación? El día de mañana estamos ya publicando la resolución de esa demarcación o sea que eso es una una noticia que aquí de hoy en la Z por primera vez la CNI se estará reuniendo ahí tenemos todavía tres o cuatro casos pendientes uno de ellos es la circunscripción número tres y eso no se había definido es porque existía una gran cercanía entre un candidato y otro en cuanto al porcentaje de las encuestas no es más que eso ¿y no se aplicaba el chile para arriba? ese de los temas no, no, no no se aplicaba el chile para arriba entonces ya mañana tenemos reunión de la Comisión Nacional de Elecciones Internas para decidir ya y cerrar porque tenemos que tener la lista para el sábado porque son de las de las candidaturas que tienen que ser proclamadas pero ahí no va a haber ningún tipo de problema ¿tú sabías que yo le veo más legitimidad? ¿tú sabías que yo le llevo más, yo le veo más legitimidad al chile para arriba que a las encuestas? que barbaridad más justo bueno, la suerte para que sepa la suerte tiene hay un elemento para que sepa o sea, pero de todos modos si sería bueno sobre todo ustedes los que hacen política sobre la base del pensamiento del razonamiento verificar lo que las encuestas pueden aportar y pueden restar porque como método de elección tiene demasiada limitante a mí me parece que es una enseñanza clave luego habrá que ver que otras cosas hay que sentarse a evaluarla y yo creo que hemos aprendido en este proceso todos los partidos porque hemos visto situaciones en todos los partidos con el tema de las encuestas y tendremos que seriamente sentarnos para ver si realmente es un método válido que yo creo que se pudiera utilizar de manera muy puntual yo entiendo más que siempre el derecho al voto la expresión de la voluntad de la militancia es lo más recomendable Sigmund yo te voy a culminar en el aire la próxima vez que nos veamos contigo en un programa yo sé que ya Abel y Rosén nos mandaron a sacar los boxes de Winnie the Pooh y de Bob Esponja para irnos a Pedernales en vuelo directo en vuelo directo hay un programa especial hay un programa especial que auspiciado por la DGPP que se está esperando el día profesor nada más estamos esperando la fecha yo quiero ir a la autopista mandé a apartar quiero ir a la autopista de Lámbar para hacer el programa de día en el segundo gobierno tú vas el trajebaño mío es un pantalón largo que yo corto por las rodillas por supuesto por supuesto clásico clásico usted se baña allá con Poloche con zapatos o con franela blanca los hombres ya de cierta hora que nos respetamos una franelilla o una columbia después de cierta hora en Higüey en San Juan de la Maguano que están llamando por ese celular la gente quiere saber mañana ya qué va a pasar el sábado hay dos senadores hay dos senadurías que serán recibidas por la Asamblea de Delegados San Juan pongan un aliado ustedes van a perder como quieren y así el diablo la voz autorizada de la Junta no hay manera de salir pero Felibautita estate tranquila el canto no hay forma de salir no vale siempre es un pacto con el diablo a propósito de la necesidad de alianza Guillermo Moreno Guillermo Moreno en el 16 sacó 1.83% y en el 20 sacó un 0.96% venenoso llévatelo cundo copierna llévatelo 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 llévatelo